Broncano en la 1 no le ha dado la revuelta, sino un revolcón al hormiguero. La sana competencia entre David Broncano y Pablo Motos no ha hecho más que empezar, pero no acaba de empezar. La admiración es mutua porque ambos empezaron en la radio, y ambos llevan décadas currándose las audiencias. Como redactor de informativos de la cadena SER, fui testigo de cómo se lo montó Broncano, para hacerse un hueco en la parrilla. Le recuerdo los fines de semana como reportero del programa a vivir que son dos días con Javier del Pino. Ahí ya enseñó sus mejores armas, mucha simpatía y grandes dotes para la improvisación. Pero no fue hasta el año 2015 cuando la cadena SER creó un contenedor de humor para después de Larguero, que se llamaba Oh My Lol. Y ahí Broncano encontró un hueco creando el programa La Vida Moderna. Primero una vez a la semana y poco más en media hora. En La Vida Moderna dio rienda suelta a sus monólogos y a unos diálogos trasgresores con Queque y con Ignatius. Al principio hubo días que recuerdo poco público durante la grabación, pero al muy poco tiempo la audiencia no cabía en el estudio. El resto ya es historia de la radio y fue el germen del programa de televisión de La Resistencia en Movistar Plus. Estamos hablando de lo que pasó hace casi una década. Por eso digo que el éxito de la audiencia de Broncano no acaba de empezar. No ha sido llegar y besar el santo con la revuelta en un par de programas. Los mejores platos se cocinan a fuego lento y David y su equipo están ahora recogiendo el fruto de mucho trabajo durante años. El que resiste, gana.